Ay, aquí vas agarrando unos cocos bien grandes. Me gusta agarrar unos estos cocos. Que son grandes y tienen agua. Logré bajar estos tres cocos para mí solo. Le voy a enseñar a Seba una cachetada de telenovela. Estúpida, desgraciada. Así es una cachetada de novela. Ahora dale a la luz. Vaya aprendí. Eh, de verdad no era. Corta en corte. Se ha ido la luz Sebastián. Ahora podremos hacer nuestras caras tenebrosas. Puedes morder tu arepa. Mientras haces una cara tenebrosa. Eso da mucho miedo. He, 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 he. Gracias.